Saludos de nuevo, Henry Polanco de este lado. Ahora vamos a trabajar con la unidad 2. Aquí tenemos un hilo conductor donde vamos a poner temas relacionados con los contenidos vistos y lo vamos a ir comentando y socializando. Aquí tenemos el instruccional de la unidad que debemos leer para saber los objetivos de la unidad. Aquí tenemos el contenido de la unidad. Otro foro relacionado con el contenido y una evaluación, un archivo tipo evaluación. Este es el archivo tipo evaluación. Cuando ustedes lo descargan, se descarga así, de esta manera. Ustedes lo abren. Al abrirlo, el documento va a aparecer así en Word. Tienen que llenarlo tal cual. En esta parte les voy a solicitar que lean muy bien el contenido y cada una de las preguntas que desarrollen, la desarrollen con criterio propio. Nosotros tenemos la política que los plagios y COVID-Pay no son valorados y pueden conllevar sanciones para los participantes. Así que les recomiendo que hagan su trabajo lo más original posible y bien redactado con relación a las preguntas. Van a subir la pregunta aquí. Vieron ahí arriba cómo se suben las actividades. De nuevo, foro de duda por si tienen algún tipo de duda con relación al contenido de esta unidad. Aquí se les explica cómo colocar una etiqueta en su área de práctica. Y en esta práctica de aquí van a, utilizando la carpeta que crearon anteriormente o viendo el video de carpeta, van a crear una carpeta y dentro de esa carpeta deben tener, dentro de la carpeta deben tener un documento de Word, un documento de PDF, una imagen y una fotografía. No confundan la imagen y una fotografía. La imagen puede ser cualquier tipo de imagen de cualquier evento o lo que sea. Mientras que la fotografía es una fotografía de ustedes. O sea que dentro de la carpeta que creen o la carpeta que crearon deben tener esos cuatro documentos. Recuerden que deben hacer una captura sobre el que evidencie su área de trabajo y que evidencie ese contenido en la carpeta. Entonces vamos acá y aquí tendremos entonces quienes, en lo que falta de la unidad, aquí vamos a aplicar lo que es la etiqueta. Llevándonos este contenido aquí vamos a hacer esta práctica. Recuerden que todas estas prácticas se realizan, se realizan en el área de práctica. Ya saben dónde está localizada. Eso es cuanto para la unidad DOC. Sigan trabajando duro y nos vemos en la próxima unidad. Muchas gracias.